¿Seguro que no estaremos en problemas? ¡Claro que no! Ahora, a divertirnos antes de que nos metamos en problemas. La Operación Fiesta Secreta está en línea. ¡Bad Pads! ¡Es hora de los Bobbots! ¡Bad Pads! ¡Ya viene la criatura de piel! ¡No puedo creer lo que pasó! ¡Pensé que me faltaban más episodios! Cuando la nube de Energon llegó y todos cobramos vida, ustedes estaban encerrados aquí. Objetos perdidos. Son los Lost Bots. Dos palabras que no se escriben bien. Tal vez no saben qué hay más allá afuera. Todos los bots tienen diferentes squads. Tienen amigos que aún no han conocido. ¡Encuentren sus squads! Quiero ir contigo y encontrar mi lugar. Y yo también. Pero si queremos ser aceptados por los squads, no hay tiempo que perder. Ningún bot jamás revela a los de piel que existimos. Entonces habría consecuencias muy graves. ¡Esto es solo el comienzo! Son estereotipos de robots. ¡Por favor! ¿Es posible que lo haya construido con los ojos cerrados? ¡Tranquilos! ¡Solo sean ustedes! ¡Por el poder del colesterol! ¡Sí, son un poco raros y uno, no diré quién, es bastante antihigiénico. Yo creo que podría ser cualquiera.